No me gustaría terminar como todas ustedes. Todo el tiempo parece como que estuvieran hipnotizadas o sonámbulas. ¿Ayer solamente fuiste con la modista? Eh, no, no. Fui a ver unas amigas después. Es que necesitaba contarles que ya tengo disquera. No puedo con la ilusión cuando pienso en mi lanzamiento. Nayeli, estamos por dar un paso muy importante. Prefiero que tú me digas lo que hiciste a que te lo diga yo. ¿Yo? Dímelo. Te... te juro que fue un beso inocente, ¿sí? Es que me gustaba mucho ese cantante y por eso es que fui a... ¡Cállate! Cállate. No hay nada que te justifique. Hiciste quedar en ridículo delante de todos mis conocidos. Me traicionaste justo antes de nuestra boda religiosa. Perdóname, César, sí. Te... te juro que eres el hombre de mi vida, sí. Créeme, no, no. ¡Cállate! ¡Cállate! Ok, ok, ok. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Y en este cuaderno vas a escribir mil veces para que no se te olvide nunca. ¿Está claro? Sí ¡Empieza! Me encantan las canciones nuevas, van a ser un tiro Ay, el disco va a salir en unos días, qué nervios Debería ir mejor que con el primero ¿Qué onda? ¿Quieres ir a tomar algo conmigo por ahí? No, no puedo, no me hables aquí o vamos a tener broncas Te convertiste en una amiga nueva estrella Te fuiste a los panos de la luna en tres patadas No es suerte, por supuesto el gran apoyo de César Ojalá que fuera solo eso Te comes el escenario, la gente se vuelve loca contigo Eso hubiera pasado con Fresita Gloria Vamos a hacer una revista con reportajes sobre ti Con tus canciones y con esos monitos que tanto te gusta dibujar También se van a incluir reportajes dedicados a los jóvenes ¿De verdad crees que les guste? En este momento comprarían todo lo que venga de ti, Gloria Mis arreglos hicieron posible la magia ¿Qué crees que me dicen el mago? Yo creo que voy a tener que ser planas hasta mañana Bien merecido me lo tengo ¿Te cuento por qué César me castigó? No, prefiero no saber César descubrió que ayer fui a Televisa y pues me besé con un cantante Mejor ni te menciono el nombre Nayeli, ¿cómo pudiste hacer algo tan horrible? ¿Te das cuenta del daño que le hiciste a César? Ni siquiera se han casado por la iglesia Es que ese chavo siempre me gustó y posee la oportunidad y dije ¿ahora es cuándo? Porque pasada por la iglesia, por su... que no lo volvería a hacer Sí ¿Te das cuenta de lo afortunada que eres? Que César decidió casarse contigo Nayeli, tienes que poner los pies en la tierra ¿Sabes cuántas quisiéramos estar en tu lugar? Es que... A veces me da miedo pensar en ser la esposa de César Es que... No me gustaría terminar como todas ustedes Todo el tiempo parece como que estuvieran hipnotizadas o sonámbulas ¿Y Gladys? No sé Debe estar ensayando ¡Gracias! 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 Tengo el cuarto para mí solo, una hora completita Ali ha estado medio sospechosa, ¿verdad? Eso de que haya ido a tomar aire Últimamente ha estado muy deprimida Es la que más tiempo lleva con César Y no tiene para cuándo ser solista Odia a Nayeli Pero me cae que alguien no sabe mover bien el bote Ay, no seas corriente Pues Nayeli, sí, algún chiste debe tener la niña esa para que lo tenga tan entrado Pues, es joven La anciana habló, ¿no? La verdad es que, qué bueno que tuviste show y no tuvimos que quedarnos para la duda religiosa Te hubiera dado una ulcerota de verla llegar de blanco así a la iglesia Sí Y la verdad, a mí también A Nayeli le tengo cariño Y además acepté la decisión de César Yo soy feliz viéndolo feliz La decisión de casarse y de estar con César no fue de Nayeli Fue de él César es quien decide quién, cuándo, cómo y dónde Está en todo su derecho Ayores No entiendo qué dices, César Si te quejas Te toca el doble No entiendo qué No entiendo qué Te quedas aquí hasta que yo lo diga Pobre de ti, si te atreves a salir ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí Que se quede ahí dos semanas Yo voy a estar en México ¿Le doy de comer? Una vez al día Lo indispensable La segunda semana Sácala para que haga, no sé Cuatro o cinco horas de ejercicio Y la vuelves a encerrar Sí, César Vámonos, macho Ábrenos Hablé con César en la mañana antes de salir ¿Y qué? ¿Sigue de luna de miel? No lo dudo A su señora se nota que le encanta pasársela en la cama Ay, ya, no empieces Dice que le hizo flamante esposa no buena atención a un león ¿Y eso? Tal vez porque es más barato era león Que un parque de atracciones para escultos Ya, ya, ya estoy aquí Mira Mira las cosas tan bonitas que te compré César Estaba muy asustada No, 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 no No vamos a hablar de eso Anda Arréglate Ponte bonita Que nos vamos de viaje Escoge Todo es para ti Ya ¿Sí? Elige Escoge Gloria, ¿estamos? Estamos, vamos Adelante Vamos, adelante Espero que algún día se lo crezcan por mí Esa, esa niña ¿La ves? La que está Necesito que vayas No le pidas todos sus datos Por favor Gloria, ¿qué me ha borrado? 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 Sé siempre como quiero Hola Hola, ¿qué tal? Soy Nayeli, mucho gusto La esposa de César Santiago Es el productor musical y creador de Gloria Siempre estamos en búsqueda de nuevos talentos Para internarlas y lanzarlas el estrellato No, no puede evitar fijarme en su hija Si le interesara estudiar en la escuela del maestro Santiago Pues podríamos arreglarle una entrevista con él ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, por supuesto Excelente ¡Gracias por ver el video!